Creo entonces, colegas, que es imprescindible si realmente queremos poner eje en los jóvenes, en el desarrollo, que es poner eje en el futuro. Discutamos y abordamos la construcción de nuevos consensos, de nuevos paradigmas, la reformulación de acuerdos que tuvieron lugar en un mundo que ya no existe más, como por ejemplo el caso de Bretton Woods, que deberá ser necesariamente reformulado, como también los organismos multilaterales, y esencialmente también llevar un mensaje de la necesidad de reconstruir la multilateralidad y la aceptación de nuevos actores internacionales, de nuevos protagonistas que tendrán que ser escuchados. Y creo en ese sentido que este espacio iberoamericano es un espacio más que propicio para que podamos pronunciarnos sobre estas cuestiones, proponiendo instrumentaciones concretas, y esencialmente también reconstruyendo una multilateralidad y nuevos paradigmas en un mundo que necesita de nuevos paradigmas. Lo escuchaba atentamente al presidente de la República Federativa del Brasil hablar de los jóvenes que hoy pueblan las cárceles por faltas de oportunidades en toda América Latina. Seguí con mucha atención las manifestaciones del señor presidente de México sobre la violencia, sobre el narcotráfico, sobre todo lo que asola a países de la región. Es imprescindible que sepamos que todo eso no es casualidad, que todo eso no se debe a una conspiración internacional de la delincuencia organizada. La delincuencia organizada encuentra actores, protagonistas, recluta a jóvenes cuando los jóvenes no ven un mundo mejor, una oportunidad mejor, cuando se pierden las utopías. Porque una de las cosas que caracteriza siempre, en todas las latitudes y en todos los lugares, a los jóvenes, son precisamente los ideales, las utopías, las que llevan a luchar, las que llevan a pensar que podemos vivir en un mundo mejor, las que me llevaron a mí, hija de trabajadores, poder llegar a la universidad soñando que con un título iba a poder progresar, iba a poder trabajar, iba a poder hacer lo que mis padres, que habían sido trabajadores, no pudieron llegar a la universidad y tener un mejor pasar, y que en un país donde la educación, la universidad pública y gratuita, fueron banderas permitieron que llegara presidenta, como también hicieron con el anterior presidente. Hijos de un Estado y de un modelo de bienestar donde el Estado tenía un rol preponderante, donde teníamos sueños e ideales. Esta es hoy una de las crisis tal vez más importantes que afronta la humanidad. Porque la economía no es una ciencia exacta ni econométrica, como nos enseñaban en algunos lugares. No es solamente el valor de la moneda, no es solamente el monetarismo. La economía es una ciencia profundamente social, que refleja los deseos, las necesidades, las expectativas y las esperanzas de una sociedad, pero que también refleja, y negativamente, cuando no hay esperanzas, cuando no hay expectativas, cuando no hay liderazgos y cuando no hay futuro. Esto también lo refleja la economía y tal vez bajo la forma de políticas de recesión o de otros nombres que normalmente los economistas siempre encuentran para explicar lo que es mucho más fácil de entender y que siempre, a través de palabras difíciles, tratan de confundirnos. Creo entonces que es muy importante que advirtamos la íntima vinculación que va a tener las posibilidades de desarrollar un nuevo modelo de crecimiento, alejado de la especulación, vinculado al trabajo, a la producción y al esfuerzo con los jóvenes y el desarrollo. Serán inútiles los programas que podamos hacer, serán paliativos, serán apenas aspirinas en un mundo que reclama urgentemente nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevas utopías, que fueron las que permitieron precisamente alcanzar este fantástico desarrollo de la globalización en materia tecnológica, en materia comunicacional, en materia científica, pero que generaron el monstruo de lo que yo denomino capitalismo o dinero electrónico. No es así. Las computadoras pueden ser esta que nos acaba de mostrar el primer ministro portugués, un excelente instrumento para la educación, una formidable arma para la comunicación. Lo que nunca van a poder reproducir por sí mismas es dinero. Y tal vez entonces, si entendemos algunas de estas cuestiones, estaremos desentrañando las claves de las soluciones. Siempre dicen, por lo menos queda muy bien decirlo, las crisis encierran grandes oportunidades. Pero apurémosnos, pero apurémosnos, porque las crisis siempre la terminan pagando los que tienen menos oportunidades. Y entonces son los jóvenes ahí, normalmente los grandes patos de la boda, como comúnmente se denomina en mi país. Quería agradecerles la atención y fundamentalmente convocarlos en la reunión que tengamos en forma privada a que podamos abordar cuáles son los temas que a criterio de los hombres y mujeres que tienen responsabilidades en la conducción de los destinos de Iberoamérica son los que deberíamos plantear quienes tenemos y formamos parte de ese G20 para no ser la voz solamente de un país, sino ser también la voz de una región. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Presidenta, por su intervención. Presidenta...